La exposición de arte popular visibiliza creaciones de comunidades que rara vez tienen espacio en los escenarios tradicionales. Y nos permite vivir y conectar con ellas de una manera totalmente diferente, por el color, por la alegría, por la diversidad y por las expresiones típicas de cada una de las tierras a través del sentir de estos artistas empíricos. La octava edición rinde homenaje a Santiago Cifuentes, un autodidacta de TAME en Arauca. Yo viví muchos años apartados de Arauca por cuestiones de violencia, pero volví a mi región y allá se inspira uno mucho, la naturaleza, ver las cosas que uno aquí en la ciudad no puede apreciar. En sus obras plasma la identidad llanera y las realidades sociopolíticas de su región. Mostrando nuestra historia, lo que tenemos de riqueza y nuestro aporte en la campaña libertadora. Y ahora estoy tratando mucho de mostrar la parte natural de fauna, las etnias, los indígenas que tenemos allá todavía. Esa riqueza natural y esa identidad llanera que no perdemos. Los bogotanos podrán admirar estas obras hasta el 5 de octubre y también ser parte activa del proceso, votando por sus favoritas para el premio del público. Gracias por ver el video.